¿Dudas de mí? Yo dudo hasta de mi propia sombra, Rubí. Y tú me engañaste. Yo nunca te he mentido, Miguel Ignacio. Desde la primera vez que hemos visto a la señora Violeta. Has estado tondo de forma muy extraña. Yo te dije que esa mujer... Mira. ...trabajaba en mi casa. Mira, Rubí. Tú te puedes cambiar de nombre, te puedes hacer todas las operaciones que quieras. Puedes negar a tu familia. Pero a mí no me vas a engañar. Yo sé todo. Rufina Sánchez Huamán. Sé dónde viviste, sé dónde estudiaste, sé que tienes una hermana. Lo sé todo. Soy un hombre con muchos contactos y puedo averiguar las cosas que yo quiera. Tener toda la información que quiera. ¿De verdad pensaste que podías ocultar tu pasado tan fácilmente? Mira, yo no soy quien para juzgarte. ¿Yo? Yo estoy enamorado de ti. Pero no me gusta que me mientan. Y quiero saber... ¿por qué negaste a tu mamá? ¿Vas a seguir negando que vienes de una familia humilde? No. No lo voy a hacer. Mira, nosotros vamos a ser esposos. Nos vamos a casar. Pero tú no me puedes seguir mintiendo. Tú tienes que confiar en mí. Si no confías en mí, ¿en quién más vas a confiar? ¿Por qué negaste a tu mamá? Esa señora no es mi mamá. Me puede haber parido. Me puede haber criado. Pero tú no sabes por lo que yo he pasado. Y lo que yo he sufrido. Así que esa señora no la considero mi mamá. Está bien, estoy dispuesto a que me cuentes todo y hacer como si nada esto hubiera pasado. Y comprenderte. Ven, dame un abrazo. No necesitas. No, Miguel Ignacio. Tú me acabas de hacer una cosa horrible. Me has investigado. En vez de preguntarme las cosas, de frente. No era la manera. Y me has hecho mucho daño. Mucho daño. Cachorrito, espera. Rubí. Rubí. Rubí.